Hicimos una comparativa del mismo periodo de los 17 días que comprenden el periodo vacacional. Comentarle, señor, que en general los 17 días transcurridos del periodo vacacional se registró una disminución del 27.17 por ciento en comparación con los mismos periodos del 2018. Por lo tanto, en consecuencia a lo que comenta el señor secretario de Turismo, mayor afluencia de pasajeros, mayor afluencia de vehículos y pacientes, pues considera que el operativo vacacional fue muy bueno, con una disminución del 27.17 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Yo voy a pedir, en relación a lo que pasó en la autopista, el día domingo, si bien recuerdo, de ayer o el lunes pasado, en relación a un asalto que hubo ahí en la autopista y que hubo comentarios que indiscutiblemente se magnificaron. Quisiera yo que explicaras en qué consistió el hecho, si hubo detenidos, qué pasó con los detenidos. Adelante, por favor. Sí, señor. En el kilómetro 260 de la autopista del Sol, en el tramo de Chilpancingo hacia Paso Morelos, hubo un asalto, un robo de un vehículo, un Explorer color gris, la cual, debido a la fluencia vehicular, los pacientes se percataron de ese hecho y detuvieron la marcha sobre los carriles de circulación y, por temor a ser asaltados, un vehículo inició y se dio vuelta en sentido contrario. ¿Qué ocasionó con esto? Un tapón para la circulación de los demás vehículos y, en ese momento, el conductor manifestó lo que estaba pasando y se generó una alarma de pánico, una crisis de pánico entre todos los pacientes. El vehículo robado, junto con los asaltantes, se retiraron del lugar. El vehículo fue recuperado 15 kilómetros adelante sobre la autopista del Sol y dos personas que participan, están identificados con el vehículo, con las armas y como personas, fueron asegurados. Considero que la reacción por parte de las autoridades fue contundente, señor. Se recuperaron los dos vehículos, se agilizó el tránsito y se detuvieron a dos de los responsables con armas, vehículo y están vinculados a procesos, señor. Muy bien.